...de educación contra los asientos militares, como el país de este archivo es retirado a hacer un cargo dentro del ejército sirio, ¿no? ...por valor de $1.000 y $1.000 dólares. ...y tal vez, para que a través del contrato, el contrato, el contrato, el pago, el discurso, a personas retirados por definiciones de servicio, ...y no emplear el escalón. ...va a la investigación del ejército, con el ejército, con el Ministerio Público, con la Policía de Corporaciones, ...los fondos públicos se destinaron a pagar las reglas privadas. ...a la investigación del ejército, el sistema de fondo, la ayuda mutua, el cliente, o por el exceso de fondo, no está ahí.